En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Jesús resucita al Hijo de una viuda. Vamos a meditar este pasaje bíblico, que es palabra de nuestro Señor, y vamos con profunda fe a elevar una oración a nuestro Señor. Que es un Dios que no se cansa de tener piedad y compasión de nosotros. Que no desprecia una oración hecha con amor, incluso para aquellos corazones más distantes de nuestro Señor. Porque nuestro Señor no conoce de imposibles. Y hoy te dice a ti, y me dice a mí. Como dijo al joven de la lectura que ahora vamos a escuchar. Joven, a ti te digo, levántate. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Y va acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar un muerto. Hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, Jesús tuvo compasión de ella, y le dijo. No llores. Enseguida, se acercó y tocó la camilla. Y los que la llevaban, se detuvieron. Jesús le dijo al muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, el que había estado muerto, se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús, se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo. Y comenzaron a alabar a Dios diciendo. Un gran profeta, ha aparecido entre nosotros. También decían. Dios ha venido. A ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores, se supo lo que había hecho Jesús. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos. Este es un momento. Para que ese miedo que nos azota, esa angustia que nos quita la paz. Esa desesperación que nos roba el deseo de vivir. Por la razón que sea. Vamos juntos. A vivirlos. Al lado de nuestro Señor. Que se hace presente cuando. Aquí en la tierra. Dos o más nos ponemos de acuerdo para. Pedir a nuestro Padre en oración. Porque donde dos o más nos reunimos en su nombre. Allí en medio de nosotros está Él. Eso vamos a hacer tú y yo. Vamos a elevar una súplica a nuestro Señor. Conociendo de su amor. Conociendo de su misericordia. Mirando esa compasión que nuestro Señor Jesús tuvo. De aquella viuda. Camino a enterrar a su único hijo. Cuando una viuda de aquella época. Ni siquiera podía pensar en otro matrimonio. Que daba la absoluta misericordia de su pueblo. De sus hermanos. Vamos juntos. A confiar en esa bondad de Dios. Para que así como miró a aquella viuda. Hoy nos mira a nosotros. Y nos devuelva la esperanza. La salud. La alegría. El gozo. El bienestar. La fe. Y el deseo de seguir. Juntos hermanos. Vamos a sumergirnos. En el milagro de la oración. Y vamos a hablar con Dios. Dios mío. Tan grande es tu amor. Que no dejas de compadecerte de mí. A pesar de mis debilidades. Porque digo y no hago. O fresco y no cumplo. Ven espíritu de amor y de bondad. Ven a iluminar mis días. Ven a iluminar mi oración. Dame la gracia que me hará crecer en amor. Y en fidelidad a ti. Y a tu palabra Señor. Oh Dios. Amado Señor. Quiero ser todo para ti. Concédeme la gracia de olvidarme de mis preocupaciones. Para poder escucharte. Para que entonces tu palabra. Haga grandes maravillas en mí. Me devuelvas la paz. Me devuelvas el gozo y la alegría. Oh Dios. Eterno Señor. Con profunda confianza en tu presencia. Me pongo ante ti. Al comenzar mi oración Señor. Me has permitido conocer una y otra vez. De tu bondad. Esa que hoy. Quieres tener conmigo y con los míos. Así como lo tuviste con aquella viuda. Sola en la vida. Más que con su hijo. Y tú. Que todo lo ves en nuestros corazones. Y en nuestros pensamientos. Tuviste compasión del dolor de aquella madre que perdía todo cuanto tenía. y tu amor tan grande y tu compasión tan inmensurable no soportó ver el dolor de aquella mujer. Y le devolviste a tu amor. Y le devolviste a tu hijo Señor. Y mostraste al mundo tu poder. De resucitar a los muertos Señor. Solo tú. Nadie más que tú. Y tú eres mi Dios. Y tú eres mi Señor. Yo soy tu criatura. Porque tú me has dado vida. Porque tú me creaste mi Señor. Y me presento ante ti. Y sé que aunque aquella mujer Señor no te conocía. Ni estaba clamando a ti. Tuviste piedad y misericordia de ella. Hoy. Conociendo tu amor y tu gran bondad. Conociendo de tu insondable misericordia ante ti me postro Señor. Aquí, oh Dios Altísimo. Atendiendo a tu promesa. A mi Padre clamo en tu nombre Jesús. Piedad. Compasión Señor. Misericordia Señor. Porque aunque no merezco lo que te pido. Y aunque no merezco tu amor. Porque no soy digno de ese amor divino y sagrado. Hoy. Con humildad mi Señor. Con corazón arrepentido. Conociendo de tu poder. Y con la confianza que me permites tener. Aquí te presento mi carga Señor. Aquí te presento mi pena. Mi dolor. Mi angustia. Mi enfermedad. Tú las conoces. Obra en mi Señor. Y ordena. A que mi cuerpo sane. Ordena. A que toda fuerza perversa y todo demonio sea apartado de mi vida y de mi camino. Porque los demonios te conocen. Te temen y te obedecen. Oh Dios. Ven a librarme. Ven a librarme de los demonios de la depresión. De la angustia. De la desesperación. De la tristeza. Ven. Ven Señor a devolverme el deseo de seguir. Así como aquella viuda de Naim recobró la alegría hoy. Te ruego mi Señor por tu gran amor y porque sé que si tú quieres tú puedes. Devuélveme mi Dios la vida. Devuélveme la alegría. Devuélveme la esperanza. Devuélveme el deseo de seguir. Sáname Dios. Mira mi dolor y apiádete de los míos. Que la alegría mi amado Dios que brota de mi corazón al reconocer que eres un Dios bueno y cercano. Porque sé que ahora estás aquí conmigo. Estás aquí en medio de nosotros. Que esa confianza en ti me ayuden a escuchar tu mensaje de amor con atención, con corazón abierto. Que yo, indigno, miserable pecador, pueda acogerlo en mi corazón y ponerlo por obra en mi vida cotidiana. Que pueda yo ser transformado por tu poder de Dios, Padre y Gran Señor. Te alabo y te bendigo a mi Señor. A ti, oh Dios mío, alzo mis brazos. A ti elevo mi mirada, oh Dios Altísimo Señor. Tú mi Dios, tú mi Todopoderoso. Tú el Señor de la vida. Vida, vida clamo a ti, mi Dios. Dame un soplo de tu aliento, mi Dios. Y restaura mis fuerzas. Dame vida nueva en ti, mi Cristo, mi Dios, mi Señor. Dios de bondad y de misericordia. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Yo, sabiendo, Señor, que eres un Dios misericordioso y que has vencido a la muerte y al pecado con tu resurrección, pongo ante ti, mi Dios misericordia. Pongo ante ti, mi fragilidad, mis inconsistencias, mis dolores, mi desobediencia. Todo mi pecado ante ti, Señor, lo presento y me arrepiento. Me confieso ante ti, pecador, oh Dios Altísimo, y te ruego que como a María Magdalena, me puedas perdonar y me puedas liberar de todo cuanto me acecha en mi camino a la salvación. En mi camino para tomar tu mano, oh Dios Altísimo, y poder caminar de tu mano, Señor Jesús. Tómame y permite que mi camino en lo adelante sea de tu mano. Y a mis pasos, Señor, que tu luz divina ilumine ese camino que debo seguir para que yo no sea confundido, ni sea desviado de la verdad. Oh Dios Altísimo, que la fuerza de tu amor sane mis heridas, y me llene de esperanza en mi camino hacia ti. Oh Dios, oh Señor bueno, que tus grandes maravillas en mí me muestren el camino de la esperanza. Tómame, mi Dios, y restaura mis fuerzas. Y en mí, obra grandemente y restaura mi fe, aumenta mi fe, Señor, te la pido. Aumenta mi confianza y mi amor en ti. Llena los vacíos de mi corazón con tu amor. Inunda mi soledad con tu presencia. Y esa paz que nos has dejado, siémbrala en mi corazón abundantemente. Ayúdame, ayúdame a no seguir viviendo equivocado. Ayúdame a enmendar mi culpa. Tú conoces, Señor, mi maldad. Tú conoces, Señor, mi pecado. Y es el pecado el que me aparta de ti. Es el pecado el que me hunde, Señor, en las tinieblas espesas del malvado. Y entonces, me pierdo, Señor, en esta oscuridad, pero tú que eres un Padre misericordioso. No desprecias mi oración, Señor, hecha con amor. A ti levanto mi mano, Dios Altísimo. Tómala. No me desprecies, mi Dios. Antes bien, acoge mi oración, Señor. Muestra de un pecador arrepentido con deseos de reconciliarme con el amor. Con arrepentimiento, Padre, te pido perdón. Y a ti clamo, compasión, piedad y misericordia, Señor. Esa que no tuvimos contigo, pero tú que eres un Dios de amor. Tú que das a quien no se merece. Tómame, mi Cristo. Tómame, mi Dios. Y lávame de toda mancha de pecado. Libra mi alma de las penas y castigo que merezco por mi maldad. Y regálame la alegría y el gozo de comenzar una vida nueva contigo. Plena de amor, de compasión, de misericordia. Que en lo adelante, oh Dios, pueda agradarte en cada una de mis palabras, en cada uno de mis actos. Glorioso Señor, fuente de vida, fuente de amor y fuente de esperanzas. Tú mi Dios, tú mi Señor y tú mi amigo. En ti me refugio. Y en ti encuentro gracia, salvación, sanación, misericordia, compasión. Te alabo, mi Dios, te bendigo. Glorifico tu santo nombre y te doy gracias. Gracias, que todo cuanto respire, te alabe, oh Dios, alertísimo. Que todos tus pueblos de la tierra te alabemos, te bendigamos y te damos gracias. Yo te doy gracias, mi Dios, por todo cuanto has hecho en mí. Y te doy gracias, porque tú, mi Dios, sigues obrando milagros para que nosotros podamos ser felices en ti. Para que nuestra fe sea fortalecida. Hoy, obra, obra grandemente en mí, que es tus milagros, mi Señor. Presta confianza que tú me estás permitiendo sentir en tu poder de Dios, de Padre, de Señor y de Amigo. Haga grandes maravillas en mí y en los míos. Y en todos cuanto a ti clamemos, confiados en tu poder de Dios y Señor Omnipotente, que todo lo puedes. Porque para ti, oh Dios, no hay imposibles. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, mi Señor. Buen Jesús, gracias por amarme. Sé que tu amor hacia mí, ni siquiera yo puedo comprenderlo. Pero sé que me amas y te doy gracias, porque estás siempre conmigo, porque donde voy tú me acompañas. Tú miras los corazones de tus amigos que necesitamos de ti. Tú sabes que verdaderamente experimento un agradecimiento por conocerte, porque reconozco que eres compasivo, porque reconozco que eres misericordioso, que eres un Padre cercano a sus hijos. Dios, que te conmuevas con nuestro sufrimiento y que no tomas en cuenta, Señor, nuestra maldad. Mas miras con compasión un corazón arrepentido y contrito, con profundo deseo de enmendar nuestro error y no volver a pecar. Ayúdame, oh Dios, a conocer cada vez más tu corazón. Ayúdame, amadísimo Dios, a aprender a escuchar tu voz que me dice una y otra vez, levántate, levántate y camina con la santidad que pongo en ti. Y camina hacia la santidad. Gracias, mi Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por este tiempo contigo. Gracias porque tú me restauras. Porque siento tu presencia, Señor, en mí obrando grandemente. Tócame, mi Dios. Lávame, mi Cristo. Restaura mi fuerza, renueva mi vida. Sana mi carne enferma. Sana mi corazón. Sana mi pasado y sana mi hoy. Sana mi mente y líbrame de los malos pensamientos. Dios, y una vez más, mi Dios, esa compasión que tuviste con aquella pobre mujer de Naim, viuda, y que iba a enterrar a su único hijo, hoy. Que esa compasión también la tengas conmigo, mi Dios. Y desde ya, te doy gracias. Te alabo, mi Dios, y te bendigo. Adoro y glorifico tu santo nombre, tu divina presencia. Gracias, Señor. Señor, solo me queda suplicarte, que me ayudes a perseverar, que me permitas caminar en lo adelante de mi vida, tomado de tu mano, Jesús. Y que me colmes de amor, de paz, de misericordia, y de tus santas bendiciones, que con corazón abierto, y con mis brazos extendidos al amor, yo recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.